Encuentro número 7 Dios crea al hombre Dios nos habla Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza Y creó Dios al hombre a imagen suya y a imagen de Dios lo creó Y lo creó varón y mujer Génesis capítulo 1 versículo 26 al 27 El hombre es la criatura más perfecta de la creación visible Ha sido creado a imagen de Dios Es decir, no es una cosa sino una persona En esto se basa su dignidad Por su inteligencia puede conocer todas las cosas A sí mismo y al creador Por su voluntad es capaz de amar a las demás personas y a Dios Y como es un ser libre tiene libertad Es decir, puede elegir hacer una cosa o no hacerla O elegir hacer esto o aquello Es un ser compuesto de alma espiritual y cuerpo El cuerpo vive por el alma El alma es creada por Dios y es inmortal Creó Dios al hombre, varón y mujer Génesis capítulo 1 versículo 27 Al primer hombre lo llamó Adán Y a la primera mujer Eva Y de ellos descendemos todos Dios creó todo para el hombre Génesis capítulo 1 versículos 28 al 30 Pero él fue creado para conocer, amar y servir a Dios Y gozar de él en el cielo Recuerda siempre ¿Por qué decimos que el hombre ha sido creado a imagen de Dios? El hombre ha sido creado a imagen de Dios Porque es capaz de conocer y amar libremente a su propio creador ¿Qué es el hombre? El hombre es una unidad de cuerpo y alma espiritual e inmortal Creada de modo directo por Dios ¿Quiénes fueron el primer hombre y la primera mujer que Dios creó? El primer hombre fue Adán Y la primera mujer fue Eva ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? Dios ha creado al hombre para que le conozca, le ame y le sirva en esta vida Y goce luego eternamente con él en el cielo ¿Qué nos enseña la iglesia en el pasaje bíblico? Génesis capítulo 1 versículo 26 La iglesia nos enseña Primero, que el hombre y la mujer son las únicas criaturas que Dios ama por sí mismas Y las invita a vivir su vida Segundo, que en cuanto creados a imagen suya tienen la misma dignidad de personas No son cosas ni objeto Y tercero, como personas pueden llegar a ser hijos de Dios Conocerse mutuamente, amarse y también amar a los demás Vive como hijo de Dios Recuerda que Dios te ha creado muy semejante a Él Puedes conocer todo lo que ha hecho por ti y así descubrir cuánto te ama Continuamos aprendiendo a participar en la Santa Misa ¿Qué aprendimos en el encuentro anterior? Luego el sacerdote y los fieles realizan la señal de la cruz A esto llamamos salud inicial Propósito Cuidaré la salud del alma y del cuerpo Cultivaré mi inteligencia buscando con el estudio, la verdad, en el colegio y en la catequesis Respetaré mi cuerpo Fortaleceré mi voluntad haciendo mis acciones el bien Tarea para hacer con papá o mamá Lee con tu familia el siguiente pasaje bíblico y medítenlo La madre decía Yo no sé cómo habéis aparecido en mi seno No os he dado el alimento de vida Ni compuse vuestros miembros El creador del universo Autor del nacimiento del hombre Y hacedor de las cosas todas Ese misericordiosamente Os devolverá la vida Si ahora por amor de sus santas leyes La despreciáis Ruegote hijo mío Que mires al cielo y a la tierra Y veas cuánto hay en ellos Y entiendas que de la nada Todo lo hizo Dios Y todo el humano linaje Ha venido de igual modo Macabeos capítulo 7 versículos 22 y 28 Oración Te bendigo Dios mío Y te doy gracias porque me has creado a tu imagen Y me has hecho semejante a ti Te alabo porque me has dado la vida Amén Encuentro número 8 El pecado original La promesa de salvación Dios nos habla Y Dios dio al hombre este mandamiento De cualquier árbol del jardín Puedes comer Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás Porque el día que comieras de él Morirás sin remedio Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 La serpiente era el más astuto De todos los animales del campo Dijo la mujer Dios sabe muy bien Que el día que comierais de él Se os abrirán los ojos Y seréis como dioses Conocedores del bien y del mal Y como viese la mujer Que el árbol era bueno para comer Apetecible a la vista Y excelente para lograr sabiduría Tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido Que igualmente comió Génesis capítulo 3 versículos 1 al 5 6 Así como por la desobediencia De un solo hombre Todos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia De uno solo Todos serán constituidos juntos Carta a los romanos Capítulo 5 versículo 19 Al crear al hombre y a la mujer Dios los hizo participantes De su vida divina Y amigos suyos Los colocó en el paraíso Donde vivirían sin sufrir ni morir Porque había en ellos Una armonía perfecta con Dios Entre ellos Y con todas las cosas Dios les dio el mandato De no comer del árbol De la ciencia del bien y del mal Señalándoles así El límite que deben reconocer Y respetar con confianza El hombre y la mujer Tentados por el demonio Dejaron morir en sus corazones Esa confianza en Dios Su creador Y abusando de su libertad Desobedecieron la voluntad de Dios Este es el pecado original Y así Extendió la desobediencia a Dios Y con ello El mal en todo el mundo Por eso Todo pecado Es una desobediencia a Dios Y una falta de confianza En su bondad Como consecuencia Del pecado original El hombre y la mujer Perdieron la amistad con Dios La vida divina en su alma Y quedaron sometidos Al dolor A la ignorancia Al poder de la muerte E inclinados al pecado Pero Dios no abandonó Al hombre al poder de la muerte Sino que tuvo misericordia de él Y le anunció Que el mal sería vencido Y que sería rescatado De su caída De esta manera Le prometió la venida De un salvador Jesús Recuerda siempre ¿Cómo creó Dios A Adán y Eva? Dios creó al hombre A su imagen y semejanza Capaz de conocerle Y amarle ¿Dónde colocó Dios A nuestros primeros padres? Dios colocó A nuestros primeros padres En el paraíso terrenal En donde vivían En amistad con Dios Consigo mismo Y con la creación ¿Impuso Dios algún precepto A Adán y Eva? Sí Dios impuso a Adán y Eva El precepto de no comer Del árbol de la ciencia Del bien y del mal ¿A Adán y Eva Odecieron a Dios? No Adán y Eva Tentados por el demonio Usaron mal su libertad No confiaron en Dios Y le desobedecieron Quisieron alcanzar El fin sin tener En cuenta a Dios ¿Qué es el pecado original? El pecado original Es aquel con que Todos nacemos Heredado de nuestros Primeros padres Es el origen De todos los pecados De los hombres ¿Cuál fue el castigo Del pecado de Adán y Eva? A Adán y Eva Por su culpa Perdieron la gracia Santificante Y el derecho Al cielo Fueron expulsados Del paraíso Y quedaron sometidos A muchas miserias En el cuerpo Y en el alma ¿Cuáles fueron Las consecuencias Del pecado original? Las consecuencias Del pecado original Fueron Perdida de la gracia Santificante La naturaleza Humana Herida Ignorancia Sufrimiento Enfermedad Y muerte La concupiscencia Desordenada Inclinación Al pecado Es decir Al mal ¿Por qué Dios No impidió Que el primer hombre Pecara? Dios no impidió Que el primer hombre Pecara Por el Redentor Que enviaría Porque quería Darnos bienes Mejores Que los que nos Quitó el pecado ¿Tuvo Dios Misericordia De los hombres? Sí Dios tuvo Misericordia De los hombres Y para salvarlos Les prometió Y envió Un Redentor ¿Cómo se llama El Redentor Prometido Y enviado A los hombres? El Redentor Prometido Y enviado A los hombres Es Jesús Vive como Hijo de Dios Recuerda El mal Como ves Existe fuera De nosotros Hay guerras Asesinatos Robos Malos tratos Grandes mentiras Y otras calamidades Pero el mal Hace de nuestro corazón Cuando decimos No a Dios Debemos obedecer En todo La voluntad de Dios Para eliminar El mal En el mundo Debemos enseñar A los demás Quien es Jesucristo Nuestro único Salvador Y Redentor Durante la Santa Misa En la parte Que se llama Rito Penitencial Pediré perdón De todos mis pecados Para después Luchar con alegría Confiando en la gracia Y auxilio Que me da Jesús mi Salvador Propósito Me ejercitaré En obedecer a Dios A mis padres Y a mis superiores Porque el pecado Es de su audiencia A Dios Tarea para hacer Con papá o mamá Lee con tu familia El siguiente pasaje Bíblico Del Génesis Tomó pues Yahvé Dios Al hombre Y le puso En el jardín Del Edén Y le dio Este mandato De todos los árboles Del paraíso Puedes comer Pero del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comerás Porque el día Que comieres De él Ciertamente morirás Pero la serpiente Dijo a la mujer ¿Con qué Os ha mandado Dios Que no comáis De los árboles Todos del paraíso? Y respondió La mujer A la serpiente Del fruto De los árboles Del paraíso Comemos Pero del fruto Del que está En el medio Del paraíso Nos ha dicho Dios No comáis De él Ni toquéis Siquiera No vayáis A morir Y dijo La serpiente A la mujer No No moriréis Es que sabe Dios Que el día Que de él Comáis Se os abrigan Los ojos Y seréis Como Dios Conocedores Del bien Y del mal Vio pues La mujer Que el árbol Era bueno Para comerse Hermoso La vista Y deseable Para alcanzar Por él La sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Y dio También De él A su marido Que también Con ella Comió Dijo El señor A la serpiente Por haber Hecho esto Maldita Serás Pongo Perpetua Enemistad Entre ti Y la mujer Y entre Su linaje Y el tuyo Este te aplastará La cabeza Génesis Capítulo 2 Versículo 16 Capítulo 3 Versículos Del 1 al 6 Y del 13 Al 15 Oración Señor Que ante la desobediencia Adán Nos prometiste un salvador Concédenos la gracia De ir cumpliendo Siempre tu voluntad Amén Altyazı M.V.